Los consejos populares de la cabecera provincial se benefician con labores desarrolladas por la empresa de construcción y mantenimiento. Edificaciones, restauración de vías hidráulicas y sanitarias son algunas de las tareas que se extenderán paulatinamente a varias comunidades. Estamos trabajando en un consejo popular como el de Buenavista, donde tenía muchísimos problemas también y se ha venido solucionando un grupo de problemas. Buenavista debemos estar terminándolo en inicios del próximo mes. Quedan cuatro acciones fundamentales ahí, en un lugar que es realmente complejo. Para nosotros poder estar entrando en un barrio también complicado y que es de interés del municipio de Cienfuegos, como es La Gita. La Gita hoy tiene una situación complejísima, que también vamos a ir entrando a Cienfuegos. Hubo que entrar ahí a La Guanita, cerca del CEA, con dos edificios complicados. Hoy estamos trabajando una brigadita de tres personas. Actualmente existe disponibilidad de las materias primas para ejecutar los trabajos, por lo que se concretan numerosos planteamientos pendientes. Tenemos como potencialidad que tenemos hoy asegurados los niveles de tubería que antes no teníamos para enfrentar este programa en cada uno de los lugares, que hemos sido acompañados por cada uno de los delegados. Y que no es solo en el municipio de Cienfuegos donde hemos estado actuando. Creo que los municipios de Aguada, con lo que se ha hecho en la federal, a Abreu, lo que se está haciendo en las 500, lo que se está haciendo en los edificios de educación, todo esto que tienen planteamientos. Se ha venido organizando un programa que ha venido dando solución. Fundamentalmente en ir eliminando todas las tuberías estas que teníamos de barro, todas las tuberías que de una manera o de otra ya usted iba con el carro a esta versión y en vez de estupir lo que hacía era romper. Y eso nos va a permitir tener tranquilidad por lo menos unos años en función de una tubería de calidad y que sustituya este programa. Estos avances se desarrollan de conjunto con el micón, acueducto y alcantarillado para lograr mayor calidad de vida. Alien Armas Enríquez, Notisur.